Ay, no sabes de Bruselas, pujante y encaranada Saluda a una institución que da su luz cada alborada Saluda a una institución que da su luz cada alborada Luces del conocimiento que nos muestran el sendero Hacia la felicidad que busca nuestro pueblo entero Hacia la felicidad que busca nuestro pueblo entero Educándose maestros con toda dedicación Comparten conocimientos para construir nación Una nación libre y justa con aroma de café Fruto que nos da la tierra procurando nuestro bien Una nación libre y justa con aroma de café Fruto que nos da la tierra procurando nuestro bien Vamos sembrando valores en los hombres del mañana Impulsando la cultura de la tierra la bollana Impulsando la cultura de la tierra la bollana Lleva el nombre del poeta y hasta tierra engrandeciera Vive en nuestra institución y es José Eustacio Rivera Vive en nuestra institución y es José Eustacio Rivera Educándose maestros con toda dedicación Comparten conocimientos para construir nación Una nación libre y justa con aroma de café Fruto que nos da la tierra procurando nuestro bien Una nación libre y justa con aroma de café Fruto que nos da la tierra procurando nuestro bien